Fragmento 33 Pero regresemos de nuevo con Santa, porque va a cometer un error carrafal. Ponerse violenta conmigo y agarrarme de los pelos, y eso mi padre no podía perdonárselo. Yo creo que para ese momento ya había roto en pedacitos las notas de la evaluación en la que suspendía cuatro asignaturas, y me había deshecho de ellas arrojándolas al patio trasero por la habitación de mi abuela. ¿Quién iba a intuir por ese entonces que ese verano iban a decidir transformar ese barranco engullido por los hartos de en un huerto y un precioso jardín de flores? Pero se juntó una comunidad de vecinos maravillosa, y casi todos colaboraron y decidieron embellecer lo que era un nido inmundo de ratas, ya que hasta ese día todos arrojábamos nuestra basura por la ventana. Pasé semanas preocupada porque mi padre fue a encontrar la prueba de que había roto mis notas. Por un lado, pensaba que había llovido mucho desde entonces, pero por otro me imaginaba que por lo que fuera él descubría un pedacito y que hilaba el resto. Esa fue una de mis neurosis. Ignoro si la primera y la del nombre es posterior, porque lo cierto es que mi padre me había creído cuando le juré que la hermana santa del gordo no me había dado las notas de a que me consideraba incapaz de mentirle, tan sincera como era. Lo que ellos no habían entendido es que mi sinceridad solo era una estrategia que había descubierto que funcionaba. Por ejemplo, si se me había ido la mano y había pegado Andesita un tortazo como los que yo recibía a diario, casi a diario. Algo interior me decía que adelantaba más llamando al timbre de sus padres y acusándome yo misma. Creo que valoramos de más cosas como esa sinceridad de la que hablo, que no es sino manipulación, algo en lo que yo he sido una experta al nivel esquizoide, es decir, en mi entorno cercano, porque estaba esa situación coyuntural del odio y la envidia que se tenían mi abuela y mi madre y que yo soportaba, pero de la que también aprendía, sus técnicas, y siempre me las arreglaba para sacar alguna ventaja. Luego pensarían que era objetual, que lo era, pero si lo era, lo era porque yo misma era tratada como un objeto, una posesión.